Y ocho años después, por fin, un nuevo lanzamiento de la saga principal de Ratchet & Clank. Pero claro, este lanzamiento de Ratchet & Clank Rift Apart trae consigo un par de preguntas bastante importantes que he visto tratar más o menos estos días. En primer lugar, es un título que a pesar de seguir la línea principal, realmente está hecho para los fans veteranos, lo van a encontrar satisfactorio para lo que esperan después de la saga Future. Y en segundo lugar, para la gente nueva, la que ha empezado con PS4, con la reimaginación, o que directamente va a empezar con Rift Apart como su primer Ratchet. ¿Realmente está pensado para ellos? ¿Pueden entrar directamente en este juego y meterse en la saga sin haber jugado a casi nada antes? Todo eso y mucho más en la review de hoy. Antes de meternos en faena, creo que merece la pena destacar un par de cosas. En primer lugar, que no va a haber spoilers. Está pensada esta review como tocar puntos generales del juego los más destacados para mí, pero sin meterme realmente en ellos, simplemente para que la gente se haga una idea. En segundo lugar, darle las gracias a PlayStation España por haberme cedido un código antes del lanzamiento. Y también por aguantarme, porque mira que nunca había recibido nada de este estilo, pero con un Ratchet, pues me tenía que poner pesado porque me hacía muchísima ilusión. Y me lo han dado, así que muchísimas gracias. Y en tercer lugar, deciros que es el último día para participar en el sorteo que tenemos José Angus y yo de dos copias de Ratchet & Rift Apart. Que oye, si 60 euros o 80 parecen muy caros, por gratis, ya no os podéis quejar, ¿vale? Tenéis el enlace en el comentario fijado ahí abajo. Y bueno, si aún así es más tarde y no lo habéis pillado, pues que sepáis que en Twitch voy a hacer sorteos de copias de Ratchet & Rift Apart, tanto en Twitch como en Twitter. En Twitch para suscriptores y en Twitter para todo el mundo, así que podéis echar un ojo por ahí, que seguro que alguna os cae. Dicho esto, también deciros, en cuanto a lo de Twitch, que ahora mismo estoy en directo, comentando un poco, respondiendo las dudas que la gente tenga sobre Rift Apart y jugando el juego. Así que esta semana lo vamos a jugar, hoy o mañana empezaremos con la primera parte, por así decirlo. Así que sois todos bienvenidos, tanto habéis jugado a la sala alguna vez, seréis veteranos o no, ahí todo el mundo es bienvenido, responderé a todas las dudas, sin spoilers, evidentemente, hasta que lleguen. Y nada, que sepáis que ahí voy a estar, también el enlace lo tendréis por ahí abajo de mi Twitch. Una vez marcados estos puntos, creo que ya es hora de empezar. Y creo que estaría bien explicaros un poco quién soy yo, ¿no? Supongo que alguno habrá viendo este vídeo que no sepa quién soy. Hola, soy Sirgueri. Otros ya sabéis que soy bastante fan de Ratchet & Clank, bastante mucho. Entonces eso, para los nuevos, simplemente deciros, o para los que veáis esta review buscando opinión de alguien que juega a la saga, y no solamente de un periodista que se ha jugado al de Play 4, pues estáis en el lugar correcto, ¿vale? El primer juego de Ratchet & Clank fue también mi primer videojuego, que yo de pequeño lo jugué en la demo de la Playstation 2 y le dije a mis padres ahí, pues eso, hace 17, 18 años, quiero comprar este juego del furro que sale en la demo de la Play 2, y lo compramos sin tener memoria ni nada. Así que este fue el primer videojuego que yo, como pequeño coso viviente y pensante, quise comprar. Así que, bueno, después de ese juego, evidentemente, creo que como podréis imaginar, vinieron, creo que son todos. Tanto Playstation 2, como Playstation 3, como Playstation 4. Entonces creo que mi opinión sobre la saga, evidentemente, no es más que la de alguien que solamente ha jugado al de Play 4, o no es más que nadie, simplemente, pues, creo que tengo bastantes fundamentos para todo lo que voy a decir en la review de hoy. Tanto para la gente nueva como para los fans veteranos, ¿no? Que sean un poco como yo. Entonces eso, eso por un lado. Ese es mi perfil, por así decirlo, el perfil de esta review, ¿no? Que cada uno buscará luego las reviews que más se adapten al suyo. Una vez marcado eso, dos respuestas súper cortas. Pues si alguien simplemente quiere ver si lo recomiendo o no, y no verse nada más, este es el momento. ¿Es el juego perfecto o el juego está adaptado realmente bien, merece la pena, para alguien que solamente haya jugado al de Play 4 o que no haya jugado a ninguno? La respuesta corta es que sí. El juego está hecho y pensado enteramente para vosotros. Tiene sus guiñitos y tiene algunos momentos de backstory, pero vamos, muy esporádicos, que evidentemente se os van a explicar muy bien, pero entenderíais mejor o llevaríais mejor si conocéis un poco la historia de la saga, en cuyo caso tenéis un vídeo por ahí, por si lo queréis ver. Pero vamos, o sea, podéis jugarlo perfectamente sin haber jugado a ningún juego de la saga. Y si lo veis jugar al de Play 4, os va a encantar. O sea, es muchísimo mejor que el de Play 4. Así que eso, si os gusta el gameplay súper dinámico, movido, una historia graciosa que no molesta, sino que suma y que es bastante divertida, es vuestro juego. Si tenéis una Play 5 y nunca habéis probado esta saga o habéis jugado de Play 4, pa'lante, os va a encantar. Y en segundo lugar, llega la gente más parecida a mí, los veteranos. ¿Es el juego que llevábamos ocho años esperando? ¿Es el juego que continúa realmente la saga Future, toda la historia que se puso en PlayStation 3? Pues sí y no. O sea, como he dicho, el juego no está pensado, o al menos no en su mayoría, para el fan veterano. Sigue la línea de la saga original, va después de Nexus, pero claro, llega en un punto en el que hemos tenido el éxito del de Play 4, que ha sido el Ratchet más vendido de la historia, y siendo el plato fuerte del lanzamiento de PlayStation 5. Ahora mismo lo que tocaba no era un juego tochísimo de historia que fuese como Atrapados en el Tiempo. Tocaba hacer algo que fuese lo más fuerte posible, pero no en ese aspecto. Y creo que eso lo vais a notar. Es el mejor Ratchet y Clank seguramente en el resto, en planetas, gameplay, dinamismo en el combate, incluso casi humor, será de los Ratchet y Clank en los que más me he reído. Pero en cuanto a historia, no. En cuanto a historia está muy bien, sobre todo se centra mucho en personajes, pero si eres un fan veterano y te esperas algo estilo, pues eso, Atrapados en el Tiempo, Armas todos los dientes o incluso Nexus, no lo vas a encontrar. La historia a lo mejor te vas a ver un poquito a poco. Lo vas a disfrutar muchísimo, la historia la vas a disfrutar también, pero no tiene ese nivel de profundidad y de complejidad que nos tenían acostumbrados en la saga Future. De todas formas, lo he dicho, merece muchísimo la pena y si eres fan de Ratchet y Clank, te digo yo que va a estar entre tus 3-4 favoritos fijo. Eso te lo aseguro, te lo aseguro, incluso con la historia que te vas a ver un poquito a poco, entre tus 4 favoritos, seguro. Vale, y ahora sí, después de despedir a la gente que simplemente quise saber si lo recomiendo y no, la respuesta sí, tanto si eres nuevo como veterano, aunque en diferentes maneras, comienzo a hablar un poco de los puntos que yo considero que hay que destacar de este juego, ¿vale? Estarán un poco remarcados en la barra de reproducción, por si queréis ir a alguno en concreto, si queréis solamente ver el gameplay, bueno, verlo, no voy a enseñar nada, simplemente queréis saber mi opinión del gameplay. Si queréis saber lo que opino de la historia, si queréis saber lo que opino de los personajes, bueno, ahí lo tenéis por si queréis ver alguna cosa en concreto. En primer lugar, creo que hay que destacar lo más llamativo, ¿no? Lo que más ha destacado de este juego, sobre todo para la gente que no lo conocía, y es el tema gráfico y técnico. Gráficamente, se ha hablado mucho de si es una película de animación, si es lo mejor que se ha hecho en la historia de los videojuegos... Yo diría que sí, o sea, me parece que marca un nuevo tope lo que puede hacer un videojuego, ¿no? Sobre todo, tanto artísticamente como a nivel de modelados, texturas... Es que es literalmente una película de animación, que se lleva diciendo con Insomniac mucho tiempo, ya en Armostra los Dientes, en 2008, recuerdo que había una review que decía que parecía una película de Pixar, ¿no? Jugable. Pero ahora realmente es algo que... Se ha hablado mucho de Downred, al final ni siquiera era inventado y tiene hasta upgrade. Pero vamos, yo creo que cualquier persona que lo juegue en su tele en movimiento y lo vea... De hecho, tenéis previews con gameplays, por si queréis ver un ratito, que ya subió la prensa hace un mes o así. Es... lo dicho, es... Tenía como referentes gráficos en cuanto a juegos lineales de Last of Us 2, que me parece lo más tocho de la anterior generación, y Red Dead Redemption 2, como mundo abierto, y Ratchet & Clank, que es como algo intermedio, ¿no? Es como algo lineal, pero con secciones más abiertas y algún planeta medio de mundo abierto, aunque no llega a la dimensión de Red Dead Redemption. Pues es que... Los supera a ambos. O sea, lo dicho, eso vais a tener que verlo por vosotros mismos, pero es impresionante. Gráficamente, no es que sea un 10, es que es un 12. O sea, me parece que marca eso, el baremo para toda la generación, al menos en el próximo año o así, hasta que empiecen a salir realmente juegos... Más juegos next-gen. Marca un tope, que también verá que le facilita mucho el tema cartoon, el tema de que es un Ratchet, no en el espacio, y pueden jugar muchísimo con eso, les da muchísima más variedad y vida que, yo qué sé, algo poco apocalíptico, que a lo mejor está más limitado, pero aprovechándose de eso, ¿no? De sus ventajas, me parece que es un juego que gráficamente va a impresionar a cualquier persona que lo juegue. A cualquiera. O sea, a mí, aquí me mojo. A cualquier persona que lo juegue, que no vea una captura por Twitter, no, 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 no. Que lo juegue. O sea, que se vea un gameplay. A 4K, viéndolo en movimiento, es acojonante. Luego, técnicamente, todo el tema, ¿no? Del famoso SSD de PlayStation 5, los saltos entre portales y demás, es literalmente lo que nos enseñaron. Tenemos los portales amarillos, que son como un gancho, ¿no? Que dan muchísimo dinamismo. Me parece maravilloso añadido a la saga, que además encaja perfectamente. Luego tenemos los portales morados, ¿no? Que son como para momentos más scripteados, o incluso algún cambio de zona, que simplemente es este portal que te lleva directamente a otro planeta. Y va a haber momentos que se os va a caer la mandíbula al suelo, de lo bien hecho que está. Y yo me pasé todo el primer tercio del juego flipando, ¿no? También las dimensiones de bolsillo, estas que tienes como unos rayitos de enfrente, que tú puedes atravesar, no hay nada detrás. Pa, nivel entero. Y puedes mirarte detrás, o sea, es impresionante. O sea, el tema de los portales, al final te acostumbras, como es normal, pero lo que es el primer tercio o dos tercios del juego, vais a estar todo el rato con la boca abierta. Es acojonante. Y se implementan súper bien en el gameplay, y tengo muchísimas ganas de ver cómo lo van a ir refinando en futuros juegos. Pero vamos, para ser el primer videojuego que realmente es capaz de hacer esto, porque hemos visto cosas parecidas, pero no al mismo nivel, y no hechas de la misma manera, es impresionante. O sea, es literalmente impresionante. Y lo he dicho, tanto gráfica como técnicamente, para mí no es un 10, es que es algo más que un 10, es una matrícula de honor, pero con todas las letras. Vale, pasamos a una sección muy importante en cualquier Ratchet, que al final es por lo que seguramente la mayoría de la gente, no como los raritos como yo, que nos centramos en la historia, por lo que realmente disfrutan los Ratchet, que es por el gameplay. El gameplay de Rift Apart, de una dimensión aparte, es el mejor de la saga. El mejor. O sea, pero además, ya el de Play 4, en cuanto a gameplay, era el más dinámico, y se veía muy bien. Este le da mi vuelta a la PS4. Es el juego con el... Es que es un ritmo, es un... Cuando estás metido ahí, empiezas a enlazar movimientos, el tema del dash nuevo, las armas nuevas, cómo se complementa todo. El gameplay, el gameplay es una pasada. Eso es, para mí es el mejor de la saga, con diferencia, y creo que es muy, muy satisfactorio. Muy, muy satisfactorio. Las armas, evidentemente son, pues, armas, ¿no? Como de cualquier Ratchet, que tienen su toque humorístico, ¿no? Sobre todo cuando te las venden. Son todas sorprendentemente útiles, y algo que ya noté en los primeros trailers, y que se me ha confirmado, es que tienen relativa poca munición. Por lo tanto, esto te anima mucho a algo que ya era parte de la saga, que es el tema de ir alternando armas, seguir combinándolas para, primero, por ejemplo, usar una que stunea, luego, por ejemplo, usar otra que te va a ayudar dándote apoyo, y luego ya tú, con una, meterles de leches. Eso en este Ratchet, ya se hacían todos, pero en este está aumentado muchísimo, tanto por eso, por la poca munición que tienen las armas, aunque se pueden mejorar, y puedes terminar teniendo más, pero a mí me ha dado la sensación de que nunca te va a sobrar munición, y luego, pues eso, como, está todo muy bien diseñado, está todo muy bien diseñado de cara a eso, a ir alternando, no ceñirte a un solo arma, aunque ya eso es parte de la saga, con el sistema de mejoras, pero eso todavía más, la selección rápida que tenemos desde hace tiempo, el gameplay es lo más divertido, lo más divertido del juego, es porque mucha gente se enamoró de esta saga, y creo que este juego, si no les ha terminado de enamorar a los anteriores, este, vamos, les va a agarrar el corazón, se lo va a llevar para su casa, y no lo va a soltar en 50 años, es increíble. Luego, en el tema de las armas, también tenemos, pues oye, el tema del mando de Playstation 5, ¿no? De los gatillos, bueno, la vibración HD, es la leche, pero bueno, sin más, un añadido que, yo que sé, notas los pasos de Ratchet, notas cuando conviertes a los enemigos en hielo, bueno, está muy bien, pero, realmente lo que me parece revolucionario, es cómo se hace el tema de las armas, ¿no? De que, tenemos el gatillo áptico, si pulsamos a la mitad, es un tipo de disparo, o es apuntado, o es un efecto secundario, o la mitad del cargador, y si disparamos del todo, pues ya te disparamos, ¿no? Y luego tenemos el disparo potente, o lo que sea. Me parece que muchos juegos van a tomar esta referencia, no he jugado Returnal, que también tiene varios tipos de disparo con el gatillo áptico, no sé si lo implementa igual, diferente, supongo que Ratchet lo hará a su manera, pero creo, sinceramente, que va a ser algo que vamos a ver mucho durante esta generación, al menos en los T3V, ¿no? Que son los que tienen gatillo áptico, que yo sepa, y que es muy, muy útil, mucho más cómodo que apuntar con uno y disparar con otro, sobre todo, y me parece eso, que van a marcar un antes y un después con muchos juegos, que van a adoptar este tipo de mecánica, ¿no? O de manera de llevar el gameplay, en sus videojuegos. Luego, pasando un poco de las armas, pero manteniéndonos en el tema del movimiento, tenemos la nueva incorporación del DAS, el DAS, que es este, el DAS fantasma, ¿no? Que se, es como un pequeño parry, que, que nos sirve para movernos un poco más lejos, ¿no? Me parece que está implementado también a la perfección, no, al principio cuando os lo den, ¿vale? Si lo jugáis, vais a pensar, ¡buah! Está rotísimo, o sea, yo me muevo, le doy al círculo, me muevo un poquitín, no mucho, pero me muevo, esquivo lo que sea, y es que no me tocan. ¡Sí! ¡No! Al principio vas a pensar que está rotísimo, y al principio te va a parecer que está rotísimo, pero según vayas jugando, vaya viendo muchos más enemigos, vaya viendo más arraques en pantalla, vayas consiguiendo más armas, ¿no? Que es de lo que hemos hablado antes, vas a ver que realmente no, no está tan roto, como pensaba. Yo pensaba al principio que iba a sustituir un poco, ¿no? En Ratchet & Clank siempre es moverse lateralmente y saltar, ¿no? Para esquivar las balas. Y yo pensaba que lo iba a sustituir, pero no, 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 se complementa perfectamente, porque al final, el dash, que es como una especie de parry, por así decirlo, vale, te sirve para esquivar ataques, pero tampoco dura mucho, tiene un cooldown, tampoco te mueves muchísimo, entonces como lo hagas medio milisegundo antes de tiempo, la hostia te la vas a comer igual. Como lo hagas con algunas armas, pues vas a disparar menos, porque no puedes disparar mientras estás con el dash, mientras, sí puedes disparar mientras saltas, o directamente vas a perder todo lo que has cargado del arma, por así decirlo, con algunas armas es muy notorio, muy notorio. Entonces al final, se complementa muy bien con el salto, al final no sustituir al salto, lo que vas a hacer va a ser disparar todo lo posible esquivando, saltando, y en algunos momentos concretos, en los que necesites sí o sí, o hay un ataque que no te dé tiempo a esquivar, hacer el parry, hacer el dash, entonces me parece que se complementa muy bien, y que además hace un nivel de dinamismo que no hemos visto nunca en la saga, no sé, lo lleva a otro nivel, lleva el gameplay a otro nivel, es muy divertido, y es muy exigente a veces, esto hace que, claro, como tienes un parry, tienes el tema de, lo estoy llamando parry, sé que no es exactamente un parry, no es un dash, pero bueno, es que en mi mente, medio lo he asimilado como un parry, vale, sí, tú puedes usarlo, pero contra muchos enemigos no te va a servir, y va a haber ataques que al revés, que tú vas a intentar esquivarlo saltando, y a lo mejor saltando no puedes, entonces vas a tener que utilizar el dash, entonces se complementa muy bien, creo que sobre todo, en la segunda mitad del juego, lo vais a notar mucho, los que seáis veteranos de la saga, vais a ver eso, un gameplay súper frenético, en el que combinas ambas cosas todo el rato, estás saltando, disparando, de repente te viene un enemigo, que ves ligeramente por un lado, das hacia el lado contrario, un láser que te vas a comer sí o sí, das hacia el lado, o sea, se complementan muy bien, es súper dinámico, y súper frenético, me parece, lo mejor del juego, el gameplay, sinceramente, y el gameplay, es maravilloso, y hablando del dash, el dash evidentemente, no se usa solamente a modo de eso, de parry, de esquive, se usa también para el plataformeo, y claro, este es un punto que muchos veteranos, yo creo que les va a gustar, porque, no siempre, sobre todo en la de Playstation 3, se quejaban de que, mucha comunidad se quejaba, de que había poco plataformeo, que era una saga que era plataformeo mixto, y que al final se había decantado más, por el tema de Suter en tercera persona, que por el tema del plataformeo, y, bueno, la acción está ahí, la acción tiene un papel principal, porque al final es lo que, en lo que ha evolucionado la saga, pero este tiene mucho plataformeo, mucho plataformeo, tanto en el propio, en el medio del gameplay, como en las secciones opcionales, ¿no? De los bolsillos dimensionales, que son del estilo de los, de las lunas atrapadas en el tiempo, y son prácticamente todo plataformeo, entonces, yo creo que, si eres de los que, si eres de los que, le gustaba más la parte de plataformeo, de los rachets, sobre todo la trilogía original, creo que este lo vas a disfrutar mucho, porque creo que lo recupera, en gran medida, y en gran medida, creo que también es gracias al DAS, al tema de, pues, saltar entre paredes, el tema de las grietas, yo creo que, tiene mucho más plataformeo, muy bien hilado, y, y eso, que, que si realmente te gusta más la parte plataformera, que shooter, vas a disfrutar mucho de este juego, no pierde la parte de shooter, y la parte plataformera, la, la, la mejora, la pule, y la aumenta muchísimo, sobre todo eso, gracias al DAS. Estoy grabando esto, después de grabar lo que es todo el vídeo, así que, no sé, lo meteré en algún sitio por el medio, donde cuadre mejor, pero es que se me olvidó hablar de la dificultad, y la dificultad es un punto del que quería hablar muy, muy importantemente, porque, seguramente habréis visto en reviews y tal, decir que es un juego muy fácil, decir que es un juego muy fácil, eh, sinceramente, a mí no me lo parece, o sea, lo que he dicho en la parte del gameplay, de que me parece, de hecho, bastante exigente en algunos puntos, sobre todo de cara al final, es totalmente cierto, eh, y hombre, ¿qué quieres que te diga? Pero yo no me creo que un, eso, un periodista que haya jugado solamente el de Play 4, o que no le haya, le haya dado tanta caña a la saga como yo, haya jugado mejor que yo a Riffa Party, se lo haya hecho más fácil, pero, pero bueno, a ver, eh, eso, para que lo sepáis un poco, porque también, por ejemplo, vi un period, un, una review que decía que, los dos primeros niveles de dificultad se hacían muy fáciles, y claro, si lo pones como algo malo, entre comillas, que bueno, ser fácil, ya sabéis que yo no considero que es algo malo, en especial, o sea, no todo tiene que ser súper difícil, y no todo es aquí Dark Souls, y somos todos súper hardcore, ¿no? eh, dije yo, bueno, pues si lo pone como algo negativo, será que es que hay tres modos de dificultad, ¿no? Fácil, normal y difícil, y que fácil y normal son, pues a lo mejor demasiado fáciles, pero no, es que el juego tiene cinco modos de dificultad, entonces, eh, lo que os he dicho para los nuevos, eh, va a ser perfecto, porque tenéis modos bastante sencillos, y si se os hace más fácil, pues podéis ir aumentando la dificultad, sencillote, para adelante, para toda la vida, para todo el mundo, eh, y luego si eres veterano, yo por ejemplo, he jugado el juego, son cinco dificultades, pues en la cuarta, no he ido a la, a la más difícil, porque a mí en general tampoco me gusta, frustrarme en un juego, efectivamente, pero bueno, eh, a cada cual, pues le gusta lo suyo, eh, y yo con la cuarta dificultad, o sea, ni siquiera la última, será de los rachets, en los que más he muerto, que es verdad, que los checkpoints, por ejemplo, son muy poco, te castigan muy poco, o sea, al final los checkpoints, son muy generosos, y además los checkpoints, hacen que, que recuperes la munición, así que, bueno, es verdad, que eso, los checkpoints no te castigan mucho, morir no se te castiga mucho, pero vamos, que, que ya ha habido niveles, que he tenido que reintentar, es fácil, tres, cuatro veces, bosses en las que he muerto, unas cuantas veces, una vez, o dos, o por ahí, arenas que se me han complicado, y el boss final, me ha costado bastante, en la cuarta dificultad, entonces eso, eh, no quiero meterme mucho tampoco, porque cada uno, pues yo que sé, la dificultad al final es subjetiva, y cada uno, pues dependiendo de su habilidad, de lo que le guste esta saga, bueno, en cualquier saga, en cualquier videojuego, pues al final eso, la dificultad es subjetiva, y lo que es fácil para unos, es muy difícil para otros, pero eso, quería destacar que, 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 vamos, al menos por mi parte, no penséis que el juego es fácil, al menos no las dificultades altas, entonces, si eres veterano, yo te recomendaría que juegues en la cuarta, o en la quinta, ¿no? dependiendo de cuánto dificultad quieras, pero que no te pienses que el juego es fácil, que yo seré de los rachas en los que más he muerto, y, y os recuerdo que, que eso, no me he jugado a pocos, o sea, a ver, no está a nivel de roto, de dificultad, de que es difícil, como el, el Ratchet Clan 2, pero, vamos, vamos, o sea, yo flipo que gente que solamente se juega de Play 4, que el de Play 4, sí que es muy fácil, digan que este es muy fácil, tan bueno, si te lo has jugado en, en fácil, pues claro, pues en fácil, pero no sé, si te lo has jugado en fácil, o sea, si te lo has jugado en fácil, no pongas luego como un punto negativo, que es fácil, ¿no? digo yo, si vas a ponerlo como un punto negativo, júgate las dificultades más altas, no sé, bueno, eso, el sistema de checkpoints, eso, no es muy restrictivo, así que, por ejemplo, a mí me gustaría bastante, que sacasen, en una futura actualización, no un modo permadez, en plan el de Last of Us, porque a lo mejor es una burrada, pero sí a lo mejor un modo, que te haga repetir, más, en plan que te quite checkpoints, eso estaría, sería un, se agradecería bastante, de cara a añadir dificultad, pero quitando eso, no, 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 no es un, vamos, a mí no me parece un juego fácil, y lo dicho, me parece que es un juego, bastante exigente, a nivel de habilidad, en muchos momentos, pero bueno, resumen, no me parece un juego fácil, por mucho que la prensa, haya dicho que sí, tampoco es un juego súper difícil, y de los cinco modos de dificultad, pues si eres nuevo, seguramente te interesarán los tres primeros, y si eres fan veterano, seguramente te interesarán los dos últimos, pero ya está, poquito más esto, que se me había olvidado comentarlo, y creo que es muy importante, porque claro, están diciendo que es muy fácil, y a mí no me ha parecido para nada, y así llego a la hora, y monetizo mejor, nada, es broma, pero, pero eso, nada, quería comentarlo, porque me parecería un punto, me parecía un punto muy importante, y ahí lo tenéis, no sé qué punto irá ahora después, pero bueno, os lo dejo ahí, espero que disfrutéis del vídeo, evidentemente, todo el tema del plataformeo y el gameplay, está integrado perfectamente, en lo que es el diseño de niveles, el diseño de niveles de este Ratchet, también me parece el mejor de la saga, sinceramente, el más natural, es muy, me ha recordado en ese sentido, muy a The Last of Us, The Last of Us es más lineal, pero tú tienes niveles, que son, muy orgánicos, muy naturales, no sientes, están muy bien diseñados, para que en ningún momento, realmente tú jugando, sientas que estás siguiendo un pasillo, que al final, pues es un juego lineal, es lo que tiene, y en este Ratchet, está muy bien hecho, son los mapas, los mapas no son tan abiertos, como parecían los trailers, o como yo pensaba, de los trailers, no tienen tantísimas rutas, ni nada, siguen siendo, pues en un esquema clásico, Ratchet y Clank, que en el que tenemos, pues tres, cuatro rutas, como mucho en un planeta, más zonas abiertas, o planetas enteramente abiertos, pero lo que sí son, son mucho más naturales, mucho más orgánicas, mucho más amplias, y al final, realmente sientes que, pues eso, que no estás en un juego lineal, que ves un camino, a lo mejor el camino, te lleva realmente al mismo sitio, pero está muy, muy bien diseñado, y los planetas son, pues se ha visto en los trailers, los planetas son impresionantes, y unos cuantos, que no se han visto, evidentemente, van a hacer las delicias, de mucha gente, que a lo mejor, no sé, esperaba, los planetas son, pues muy gráficamente, muy especulares, como los de Play 4, pero evidentemente, llevados a una, a un punto superior, más similar a la, atrapados en el tiempo, armados todos los dientes, son muy, entre ambas, pero mucho más grandes, mucho más abiertos, y la exploración es maravillosa, porque además, hay muchísimos coleccionables, yo creo que, hombre, no me he puesto a contar, pero será seguramente, el Ratchet y Clank, que más coleccionables tiene, porque al final, con el cambio, tenemos ositos, nos de oro de siempre, tenemos unos ositos por ahí, tenemos, bueno, los puntos de habilidad, no han vuelto, pero sí que hay algunos, en modo trofeos, lo cual no, no es algo que me convenza mucho, este nuevo sistema, porque se siente como fuera del juego, pero bueno, Star están ahí, y luego tenemos también, bueno, hay unos infobots, que, que encima cuentan historia, hay otro coleccionable más, que cuenta historia, que es en los fans veteranos, os va a reventar la cabeza, cuando lo veáis, y luego tenemos las piezas de armadura, que he visto a gente pensando, que no son coleccionables, o tratándolos como que no son coleccionables, pero es que son coleccionables, al final, en este Ratchet, han decidido no ir con el típico, lo que habíamos tenido toda la vida, de vendedor de armaduras, que, te das armadura, la compras, y es un 20% de daño menos, no, aquí, vas encontrando diferentes piezas, cada pieza, es de un estilo, además, se les puede cambiar el color, que yo no he visto a nadie mencionarlo, y me pareció, maravilloso cuando lo vi, que tú puedes cambiar el color, al menos de algunas armaduras, no sé si de todas, y luego, cuando consigues el set completo, de cabeza, torso y piernas, te da como una ventaja, te da una perk, en plan, 20% menos de daño, contra enemigos de Nefarius, 20% menos de daño, contra enemigos autóctonos, 10% más de raritaneo, 10% más de gitones, o de experiencia, cosas así, que son opcionales, o sea, no, no os hacen falta para pasar el juego, evidentemente, a la gente que le guste jugar con la skin, ¿no? de Ratchet, le van a encantar, y, y son coleccionables a mayores, están muy bien, suman a la experiencia muchísimo, me parece, pero de cara a la exploración, no de cara a, necesito esta armadura, porque si no, este boss me quita muchísimo, no, en ese sentido no, es más en plan coleccionable, estético, y una pequeña ayuda, en caso de que yo que sé, te veas atascado contra robots, pues a lo mejor te conviene intentar encontrar la armadura que te da esa ventaja contra los robots, pero ya está, eso, las armaduras son coleccionables, que he visto que a gente, hay gente a la que no, no le ha entrado muy bien en la cabeza, después de jugar al juego, son coleccionables, ni más ni menos, coleccionables con una perk, pero coleccionables al fin y al cabo, luego además, de todos los coleccionables que os he mencionado, cada planeta tiene como mínimo una misión secundaria, creo que no todos tienen, pero la mayoría tienen una misión secundaria, que es algo que no habíamos visto especialmente en la saga, sé que algún, a través del tiempo, no sé si tenía alguna misión secundaria, creo que me han dicho que sí, pero vamos, no es algo en lo que habíamos visto, profundizar mucho a Insomniac, y en este sí, en este hay misiones secundarias, para terminar de explorar el planeta, para conseguir también piezas de armadura, gitones, lo que sea, que están bastante bien, la verdad, son muy divertidas, en general las que he hecho, aunque he dejado algunas para hacer en directo con vosotros, pero están muy bien, al final entre, la exploración se ve muy recompensada, entre esos gitones, infobots, ositos, armadura, y misiones secundarias, más tú explorar para conseguir Raritanio, o conseguir gitones, es de los raches que son más satisfactorios de explorar, además de que como los planetas son tan orgánicos, y tan abiertos, te lo pide el propio cuerpo, yo me he tenido que contener para decir, no, espera, tampoco vas a hacer el tercer 100% del juego, porque luego en directo, si no, no puedes accionar a nada, así que eso, yo creo que la exploración está muy recompensada, y todo se implementa perfectamente entre ellos, antes de pasar a la historia, quería comentar como último punto jugable, que en algunas reviews, han comentado que se puede hacer repetitivo el juego, ¿se puede hacer repetitivo? yo creo que sí, se te puede hacer repetitivo, sobre todo si no estás acostumbrado a un Ratchet y Clank, ¿vale? en Ratchet y Clank, sobre todo a partir del 3, yo creo, con los tiranoides, como que Insomniac se centró mucho a veces, en como ponerte luchando contra X facción enemiga, eso, tiranoides, gorilas a pila, bueno, matones a saldo, los robots de Nefarius, drofidios, y al final lo que hace es reiterar un poco sobre ese tipo de facción, meterte 6 o 7 tipos de enemigos, y en general durante el juego, pues aparte de enemigos autóctonos de cada planeta, luchas sobre todo contra esos, entonces, en ese sentido, si no conoces la saga, o no sé, pues sí, se te puede hacer repetitivo, pero sinceramente, creo que es el Ratchet y Clank que más tipos de enemigo tiene, o sea, no los he contado, pero, pero yo diría que sí, incluso dentro de las facciones, hay un montón de tipos de enemigos diferentes, que vale, a lo mejor estéticamente son prácticamente idénticos, ¿no? todos los de Nefarius son prácticamente idénticos, son como una especie de pulpos con los colores de Nefarius, bueno, del emperador Nefarius, pero, pero al final cada uno es diferente, te obliga a morirte diferente, el daño que hacen es en área, es un láser, son disparos, van a por ti, y al final, no sé, o sea, me parece que aquí se le exige mucho a este Ratchet, o sea, esos, yo entiendo que sí, se puede hacer repetitivo, sobre todo para alguien que no está acostumbrado, pero me parece que tiene muchísima variedad de enemigos, sinceramente, lo que es verdad es que no tiene tantos variedad de bosses, de todas formas, en cada boss, sobre todo los que se repiten, que hay sobre todo uno que se repite bastante, que tiene sentido, pero bueno, es verdad que se repite bastante, al final, cada lucha contra ese boss no es igual, en una puedes estar en una zona más abierta, en otra puedes estar en una zona más cerrada, en otra te pueden meter dos bosses iguales, en otra te pueden meter un boss con muchísimos enemigos pequeños, o sea, al final reitera mucho en el diseño, sobre, pues eso, los bosses que tiene, que sobre todo hay uno que, digo que hay uno que se repite mucho, pero cada batalla es diferente, entonces, si tú te quedas con que el boss se ve igual, pues sí, te terminarás cansando, porque al final el boss es el mismo, si te fijas un poco en cómo te tienes que mover, qué tienes que hacer, en el contexto de esa pelea contra el boss, pues no, no son iguales, es algo que en un Mario, se diría, mira, cómo reitera sobre este salto, y cómo lo va reinventando, es el mismo salto, pero mira, pues esto es igual, pero con un boss, pero bueno, entiendo que sí, que se os puede hacer repetitivo, ahí sí que doy un poco la razón en decir, oye, se os puede hacer repetitivo esa cosa, o ese elemento, o esos enemigos, ese tipo de enemigos, vale, pasamos a la historia, como he dicho al principio, la historia, está pensada sobre todo para la gente nueva, la historia está muy bien, no es nada del otro mundo, es muy simple, sobre todo se centra mucho en los personajes, más que en la historia en sí, los eventos de la historia, y yo creo que sobre todo es por eso, porque es un juego que no está pensado para decir, buah, pedazo de historia te vamos a meter, que es un atrapados en el tiempo, que es un, ahora muestro los dientes, en el que sabemos que la gente se ha jugado los 3-4 anteriores, y podemos coger a Ratchet, y meterle 300 conflictos, a Clank, ponerlos entre ellos, meter a este personaje que la gente conoce, para cambiarle X cosas, no, 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 hay la gente nueva, yo creo que lo va a disfrutar mucho, y se va a sentir muy acompañada por la historia, aunque tampoco creo que sea una locura, y a eso, a lo mejor la gente veterana, como he dicho al principio, se va a sentir un poco, le va a salir un poco a poco, pero bueno, la historia está muy bien, me recuerda mucho al estilo de la saga original, de hecho incluso con el plataformeo, que he dicho, que está muy metido en el medio del gameplay, me recuerda mucho a la saga original, a lo mejor más a Ratchet & Clank 2, que no tiene una historia muy, no, no tiene una historia sobresaliente precisamente, es de notable, o es, pues bueno, porque no molesta, acompaña muy bien, y hace las cosas muy bien, en lo que intenta, pero eso, no es una saga future, no es la historia que tenemos en Atapos en el Tiempo, me repito mucho con Atapos en el Tiempo, pero es que sinceramente, si no lo habéis jugado, lo tienes en Playstation Now, aunque no habéis jugado ninguno más de la saga, es el mejor juego de la saga de Ratchet & Clank, incluso con Rift Apart, para mí sigue siendo el mejor juego de la saga de Ratchet & Clank, así que probadlo, entonces eso, la historia está muy bien, los personajes nuevos son súper carismáticos, además es muy interesante, cómo han abordado el tema de las diferentes dimensiones, de los equivalentes dimensionales, porque era muy fácil ir a, yo qué sé, es el mismo personaje, pero a la inversa, o es el mismo personaje, pero malo, o es el mismo personaje, pero bueno, y no, al final no han hecho eso, han ido más allá, y cada personaje, sin entrar en spoilers, y sin entrar en ningún personaje en concreto, además porque estoy diciendo que es que no son, no son sota caballo de rey, así que es mucho más difícil que os spoile por ahí, sin deciros nada en concreto, cada personaje, se ha visto, cambiado, se ve modificado, en función al contexto que tiene en esa dimensión, vale, en la dimensión de Rivet, y me parece que da, un juego muy interesante, sobre todo que a veces no te esperas, y, y que los, los fans nuevos no se van a perder, ¿no? porque al final para ellos van a ser medio personajes nuevos, y los fans veteranos, va a ser totalmente una sorpresa, va a ser cosas que nos esperan, que les van a gustar mucho, porque hay muchísimas referencias, a otros juegos de la saga, en ese sentido, me recuerda un poco a Endgame, no en el sentido de ser el final, no, ni nada por el estilo, sino en el estilo de que, tiene un montón de referencias a juegos anteriores, también porque reutilizan muchos assets, por ejemplo, de, o muchos momentos del, del de PlayStation 4, yo creo que también para que la gente nueva, se sienta muy, como en casa, ¿no? que nos alienen a más empezar, pero, pero sí, yo creo que, los veteranos, a lo mejor eso, vuestro principal interés, no es la historia, ¿no? la historia general, pero vais a encontrar muchísimas cosas, que os van a sacar más de una sonrisa, y os van a gustar mucho, y en los personajes, hay mucho filón para ello, y evidentemente, como personaje más importante nuevo, está Rivet, Rivet, además como, no, personaje jugable, ¿no? por primera vez en casi 20 años de la saga, y, Rivet, es un personaje maravilloso, sobre todo eso, no en cuanto a historia, pero en cuanto a lo que se desarrolla como personaje, lo que se expone sobre la mesa, que es, sobre todo, lo que va a la historia de este juego, está muy bien hecho, está muy bien llevado, está muy bien hilado, luego en cuanto a gameplay, que esto ya lo explicó Insomniac hace un montón, pero veo que hay gente que no lo sabe, o le sigue pareciendo mal, y es que se juega exactamente igual a Ratchet, ¿vale? es como, realmente es como una skin de Ratchet, no narrativamente, de hecho en este juego hay muchísimas conversaciones, durante, durante el gameplay, pero conversaciones de verdad, conversaciones que realmente te van a interesar, no conversaciones del estilo del de Playstation 4, de, tienes mucho dinero, ayuda a la economía, compra un pixelizador, no, esa mierda no ha vuelto, ¿vale? esa mierda no ha vuelto, son conversaciones de, Ribet y Clank, hablando de lo que sienten, de lo que ha pasado antes, de lo que pueden hacer, de otros personajes, está muy bien llevado, aporta muchísimo a la narrativa, muchísimo a la exposición, y eso, al final, como la historia va más sobre los personajes, que realmente sobre lo que está pasando, creo que aporta muchísimo, de todas formas lo he dicho, Ribet se juega exactamente igual que Ratchet, es verdad, estaba hablando de eso y me he ido por las ramas, esto a mucha gente no le ha gustado, le ha puesto como algo negativo, en plan, joder, ¿por qué Ribet se juega exactamente igual que Ratchet? ¿por qué hasta comparten armas, y si mejora el arma con uno, se mejora con otro? Primero, se explica al principio del juego, así que, las reviews de prensa que he visto, que decían como que no le encontraban sentido, escucha los diálogos del juego, no lo sé, y luego os voy a decir la razón, ¿vale? O sea, yo os lo he dicho, eso se juega exactamente igual, si no os gusta, no os va a gustar, y si os gusta, porque en el fondo, pues queréis jugar con el estilo Ratchet, pues va a ser estilo Ratchet todo el rato, ¿por qué se ha hecho así? Insomniac ha dicho, que probaron hacer que Ribet y Ratchet fuesen diferentes, se juegasen diferentes, ¿qué pasa? Que al final, no querían, que el jugador sintiese, que prefería jugar con Ribet o con Ratchet, porque tú, durante el juego, puedes intercambiar entre, entre ambos, cuando quieras, va a haber puntos de historia, que te requieren, llegar hasta ese punto, con toda la historia de ambos completada, pero por así decirlo, cada planeta, pertenece, pertenece entre comillas a uno, hay planetas que solamente juegas con Ratchet, hay planetas que solamente juegas con Ribet, y son historias medio paralelas, interconectadas, y vas avanzando con ambas, entonces eso, al final, se ha hecho, no solamente, para que los jugadores nuevos, no se pierdan mucho el cambio de personaje, que eso podría pasar, sino sobre todo por eso, porque no querían que el jugador sintiese, de que, pues no querían que sintiese, que solamente quería jugar, a los planetas de Ribet, ¿no? que, me toca con Ratchet, que es más lento, o que sus armas me gustan menos, entonces no querían eso, yo, yo, lo respeto, lo entiendo, además, como, espero que futuro, game dev, lo entiendo perfectamente, me parece una razón totalmente legítima, dicho esto, entiendo también la crítica, entiendo que decir, que metes un personaje nuevo, y al final se juega igual, pues que es un poco, a lo mejor un poco excepcionante, para algunos, también lo entiendo, por eso creo que es importante mencionaroslo, para que no vayas de nuevas, en plan, cuando alternéis entre Ratchet y Ribet, vais a ver que se juega exactamente igual, que comparten armas, comparten habilidades, todo, ¿vale? Yo os doy la razón, además, como son, se supone que equivalentes dimensionales, no son el mismo personaje, que es lo que he dicho antes, no son el mismo personaje, bueno y malo, en chico y chica, o cosas así, no, no, son equivalentes dimensionales, pero, lo que es en personaje, poco tienen que ver uno con el otro, ¿vale? Más hay que compartan, rasgos, ¿no? O definiciones, entre ambos, poco tienen que ver, entonces eso, me parece un punto importante destacar, ¿vale? Por si alguien, pensaba que jugar con Ribet, iba a ser, martillazos, por doquier, pues en el fondo, es como una llave, son iguales. Antes de, de terminar, eh, pues bueno, quiero comentar también, a la gente veterana, que sé que me está viendo, que tienen seguramente, en todo lo que he ido diciendo, ¿no? Es como, vale, este juego, tiene pinta de ser muy divertido, tiene pinta de estar súper bien diseñado, tiene pinta de ser, más, ¿no? Si tengo una Play 5, tiene pinta de que los nuevos, lo van a disfrutar muchísimo, pero yo como veterano, eh, puede que me sienta un poco fuera, ¿no? O sea, puede que diga, vale, el juego está muy bien, y realmente sigue la línea, de historia, que yo conozco de Ratchet, pero no lo parece, o sea, hay algún momento, Sirgeri, en el que, vaya a decir, vale, me siento, o sea, me siento dentro, me siento dentro de la saga, sigo dentro, eh, el de Play 4 no lo han dado todo a la mierda, y, y siguen pensando en mí, sí, o sea, va a haber momentos, tanto en la historia principal, pero sobre todo, en la historia opcional, en las historias que, que se te cuentan opcionalmente, ¿no? En algunos detallitos, algunas referencias, que, que yo creo que son totalmente un guiño de Insomniac, diciendo, hey, este juego, es, es, es para los nuevos, vale, sobre todo, es un juego para que todo el mundo esté, en el carro, para que todo el mundo esté, en el mismo tren, pero no te preocupes, no nos hemos olvidado de ti, las cosas que se están, que se están implementando en este juego, no olvidan las que había antes, y están construyendo de cara al futuro, cuando haya más otro de Play 5, ¿no? cuando la generación esté más avanzada, y, lo que os digo, o sea, yo ha habido algunas referencias, no quiero entrar en spoilers, porque además, eso sí que me jodería muchísimo, que no lo pudiese disfrutar vosotros, que, que los veteranos, se os va a quedar una cara, se os va a quedar un careto, se, os vais a flipar, entonces sí, no os preocupéis por eso, lo vais a disfrutar muchísimo, en el área de gameplay, en el área de diseño, en el área de los planetas, en lo que es un rachet, y aunque en historia, a lo mejor no tanto, va a haber unas cuantas referencias, que vais a decir, madre mía, quiero el siguiente, no puedo esperar el siguiente rachet, así que, eso, hay cositas para los veteranos, y aunque a veces, te puedas sentir un poquito, fuera de la historia, como un poco en plan, bueno, esto, como que me salga a poco, son cosas que ya, medio he visto, que es lo que me ha pasado a mí, vale, sería mejor el punto así más, eh, que del juego, hay muchas cosas, que os van a encantar, y eso, que sobre todo, os van a decir, no te bajes del carro, estamos ahora con los nuevos, porque es necesario, pero, pero, no nos hemos olvidado de ti, y estamos poniendo piedras, de cara al siguiente paso, vale, así que, no saltéis este juego, si sois veteranos de la saga, no os lo saltéis, ya no solamente porque sea divertido, sino porque vais a ver cosas, muy interesantes, y de hecho, no solamente lo vais a notar, la gente que busca, no, como yo, una historia del estilo de la saga Future, sino que la gente, que vuestros favoritos son, el 1, el 2 y el 3, como he dicho antes, tanto en, en algunas cosas del humor, en algunas cosas del, del plataformeo, que está mucho mejor implementado, y mucho más, sobre todo mucho más, por el estilo de la historia, y por el estilo de los planetas, yo creo, que este rifapar, no sigue una línea propia, aunque evidentemente sí, porque es como una mezcla, de todo lo anterior, pero recupera mucho, de la trilogía original, o sea, yo jugándolo, lo que he dicho, a mí realmente me ha recordado mucho, a la trilogía original, sobre todo a Ratchet & Clank 2, que es mi favorito, pero bueno, está a otro nivel, para mí, en mi corazoncito, está a otro nivel, pero, pero eso, entonces, recupera mucho, de la saga original, y creo que eso, le va a gustar a mucha gente, creo que, por ahí, muchos, se les va a caer la baba, entonces, bueno, sé que todo lo que he dicho, es bueno, realmente, a ver, lo he terminado ayer, hoy estamos a 10, el juego sale mañana, para vosotros, aunque la review saldrá, espero que hoy mismo, 10, pero bueno, me lo terminé ayer, entonces, lo tengo un poco reciente, ya según vaya digiriendo, un poco más, lo que he visto, me lo refuegue con vosotros, y tal, a lo mejor veo otras cosas, más negativas, de todas formas, los puntos negativos, que he visto, son sobre todo, en cuanto a eso, a un poco, el que los jugadores veteranos, se sienten un poquito fuera, no, no solamente por la historia, sino porque hay otras decisiones, un poco extrañas, que en parte entiendo, pero, pero, no deja hacerse, un poco extraño, que es, pues, sobre todo, por ejemplo, dejar personajes clásicos, fuera, que no están prácticamente, en el juego, o directamente, no están, ni se mencionan, y claro, es como, vale, entiendo que, para la gente, nueva, joder, meter más personajes, que ya están establecidos, es un lío de la hostia, y es una sobrecarga, de información brutal, pero, no sé, o sea, hay algunos personajes, que parece que han desaparecido, y que eran muy importantes, en la saga future, y en la saga original, y eso a mí, como jugador veterano, no me ha gustado, entonces, bueno, ese es un punto, negativo, en plan, que si eres veterano de la historia, y los, se te sabe a poco, y vas a echar en falta, a algunos personajes, y luego, otro punto negativo, aunque, bueno, no, perdón, un punto, que vais a pensar, que es muy negativo, pero que realmente, no lo es tanto, es el tema de los bugs, vale, el juego tiene bugs, sí, tiene bugs, súper importantes, que te rompan la historia, como, algunas reviews, dicen, de, craseos, checkpoints, que no saltan, misiones, que no saltan, no, o sea, también es verdad, que la prensa, lo jugó, hace una semana, o hace dos, antes que yo, y que desde entonces, por ejemplo, ayer mismo, se metió un parche, y en día uno, mañana, va a haber otro parche, así que, yo al menos, ha habido algún bug, pero del estilo de, yo que sé, un NPC, que está dentro de una puerta, que bueno, o sea, son bugs, que molestan un poquito, sobre todo, porque el juego se ve tan bien, que destacan muchísimo, ese tipo de bugs, pero vamos, no es relevante, para lo que es jugarlo, tú, no es relevante, hay otros bugs, a lo mejor, de dos NPCs, que, pues se mueven, y chocan entre ellos, y se quedan como un rato, intentando caminar contra el otro, puede haber bugs, del estilo, pues es que eso, o sea, yo lo que me he encontrado, hay unos cuantos, pero, pero vamos, cosas que se van a pulir, de aquí a dos semanas, ya no van a estar, así que, que no van a afectar, en vuestra experiencia del juego, de todas formas, pues eso, yo también a lo mejor, he tenido suerte, y no me he encontrado, ningún craseo, ni me he encontrado, ningún, ninguna misión, que no me haya saltado, ni ningún checkpoint, que no, que no consiguiese, avanzar, ¿no? de él, algún trigger, que no saltase, puede ser que a vosotros, si os toque, si os toca, pues, pues yo que sé, mala suerte, una pena, entiendo que os enfadáis, pero vamos, no es un juego, o sea, no es cyberpunk, o sea, para nada, no es cyberpunk, los bugs que hay, eso, para mí han sido menores, y en caso de haber alguno gordo, como la pasó a la prensa, pues seguramente en una semana se arreglen, porque son cosas pequeñitas, o sea, no es, no es que tú juegues al juego, y tengas la sensación de que está roto, no, va a haber algún punto de decir, ay, esto me molesta un poquito, joder, con lo bien que se veía, y mira, este personaje está aquí, tipo useando, me encontré un robot tipo useando, pero bueno, a mayores de eso, yo creo que ya lo han arreglado, y en caso de que haya alguna cosita en el lanzamiento que es mañana, tranquilos, que en una semana lo quitan, porque son bugs súper pequeñitos, y que no tienen nada que ver con el diseño del juego, no es como Fallout 76, ¿no? que lo sacan sin NPCs, y es horrible, y luego meten un DLC con NPCs, ¿no? o Biomutant, de que todo el juego gira en torno al narrador, y meten en el siguiente parche para desalquitar el narrador, no es nada de ese estilo, cosas poco importantes, de hecho me parece que algunas reviews se han fajado un montón, se han sido demasiado estrictas con el tema de los bugs, porque, que bueno, también es mi experiencia, aquí la experiencia de cada uno, si a mí me saliese un bug, y lo grabase, y lo pusiese en YouTube, seguramente parecería que el juego está rotísimo, al final cada uno, pues oye, encontrar bugs es súper difícil, os lo juro, es súper difícil, y eso, no es un juego que esté especialmente roto, y aunque hay alguna cosita que os moleste, pues, sin más, puedes decir, jaja, t-pose, y ya estáis, si eres, ningún problema, entonces, pues ya está, poco más tengo que decir, sinceramente, al final, he grabado 50 minutos, no sé en cuánto se quedará, la verdad, pero, pero bueno, no quería dejarme nada en el tintero, sobre todo porque, eso, considero que hay mucha gente que, bueno, mucha gente no lo sé, yo no hago reviews, ¿no? pero, creo que hay gente a la que está, a la que mi opinión le puede servir, ha sido muy positiva, pero bueno, yo creo que el juego se lo merece, de todas formas, a ver, si le tuviese que poner una nota al juego, la tengo que digerir un poco, pero, yo creo que más o menos le pondría la que le ha puesto la prensa, o sea, la prensa tiene de media un 8,9, yo a lo mejor le pondría un 9, porque creo que se lo merece, sobre todo por las cosas que innova, eso, en el tema de controles, en el tema de portales, tema gráfico, le bajaría un poquitín por la historia, no me parece el mejor Ratchet que se ha hecho hasta ahora, aunque está muy cerca, y eso, de los, creo que de cualquier persona va a estar en su top 3, top 4, seguramente, pero eso, no, es un muy buen juego, es un muy buen juego, creo que lo vais a disfrutar mucho, y, y poco más, no sé, yo creo que ya no puedo decirnos nada más, eso sí, si os ocurre alguna duda, podéis dejarla en los comentarios, que intentaré responder todas, al menos, sobre todo los primeros días de la publicación de este vídeo, si no, pues eso, en Twitch, estaré para responder todo lo que necesitéis, e incluso para ver los gameplays en directo del juego, que además lo resubiré al canal secundario, que muchos no lo conocéis, directo al Gery, ahí resubo los directos de Twitch, y, y ahora sí que sí, poco más, ha sido, ha sido casi una obra muy intensa, eso, no sé cuánto durará, ni si recortaré cosas, porque entiendo que es muy largo, pero bueno, no he querido dejarme nada, si alguien se ha querido saltar alguna parte, supongo que lo habrá hecho, eh, poco más, disfrutad mucho de este Ratchet, porque creo que es un juegazo, lo he dicho ya, me estoy repitiendo, eh, si sois fans lo vais a disfrutar mucho, si sois nuevos lo vais a disfrutar mucho, y además el año que viene, por el 20 aniversario, seguramente haya colección de los juegos de esta historia, de los de Play 3 y Play 2, o al menos de los de Play 3 y Play 3, así que no os preocupéis, que, que vais a tener tiempo de sobra para meteros si sois nuevos, tanto en este juego, como en los años que vienen, eh, recuerdo que tengo la historia completa, que estará por aquí, seguro, en una esquina, de tres horas, que la recomiendo, os la veis en un par de días, o el resumen de 14 minutos, pero eso, no os hace falta realmente, si sois nuevos, no, así como antes os hubiese dicho que sí, que os la veáis, ahora os digo que tampoco hace falta, o sea, evidentemente, sobre todo el vídeo de los misterios, el vídeo de los misterios, tanto a los veteranos como a los nuevos, yo os recomendaría echarle un ojo, porque hay un par de cosas que os van a gustar mucho, pero bueno, no quiero, no te quiero tampoco desvelaros nada, eh, poco más, no, eso, es un vídeo un poco diferente, una especie de review, opinión, pero bueno, considero que, si eso, si un periodista, que solamente ha jugado el de Play 4, y que está todo el rato comparándolo con el de Play 4, eh, considera además que el de Play 4, Play 4 es mejor, o yo que sé, eh, puede dar su opinión, con todo el derecho del mundo, pues oye, considero que, que a lo mejor hay gente, que, que está más cercano a mi punto de, de, de conocimiento en la saga, o que se fía más de mi opinión, y que quería saberlo, así que nada, lo dicho, eh, nos vemos en próximos vídeos, que ya estoy preparando vídeos de rifapar, de, normales, ¿no? de teorías, curiosidades, explicaciones de cosas concretas, que, os van a flipar, pero, pero nada más, nos vemos gente, nos vemos por Twitter, sirgeri barra baja ahí, nos vemos por Twitch, que además estoy ahora en directo, os lo recuerdo, sirgeri barra baja Twitch, lo tenéis por aquí abajo, creo, y, y, y poco más, muchísimas gracias por vuestro tiempo, y que tengáis un día, cuarcastico. y, 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 CC por Antarctica Films Argentina